Bueno, quería presentaros el tema que vamos a tratar a continuación. Se trata de una parte más del plan de acción de URJC Online. En este caso sería el plan de innovación docente. En primer lugar, me gustaría presentarles a los miembros de la mesa, Marina Ramos y Eloy Hortal, asesores técnico-docente de URJC Online. Manuel Martínez Nicolás es coordinador del grado de periodismo semipresencial, es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue profesor en las universidades Autónoma de Barcelona y Santiago de Compostela y desde 2003 en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte docencia de las titulaciones de periodismo y de la modalidad semipresencial del grado de publicidad. Es profesor del máster universitario en investigación aplicada a la comunicación de la URJC. Entre 2006 y 2008 fue vicedecano de ordenación académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Durante este periodo llevó a cabo la adaptación de las titulaciones de comunicación al Espacio Europeo de Educación Superior y desde 2009 es coordinador del grado en periodismo. Mercedes Martín López, coordinadora del grado de educación infantil, que tras diez años de experiencia empresarial privada, comenzó en 1998 su labor docente en etapas de educación secundaria, bachillerato y en los ciclos de grado medio superior de formación profesional. Es licenciada en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora titular de escuela universitaria. Sus líneas de investigación están centradas en la evaluación de competencias educativas y el diseño curricular. Muchas gracias a todos por venir. El primer plan de innovación y mejora docente de grados semipresenciales es un proyecto que se enmarca dentro del plan general de mejora de las titulaciones semipresenciales y a distancia de la oferta de la Rey Juan Carlos y que se ha desplegado durante este curso académico en algunas titulaciones. En concreto, se ha puesto en marcha en los grados de educación infantil y primaria, periodismo y en publicidad y relaciones públicas. Me gustaría nombrar también a Marta Gómez y a Miguel Bañoz que no pueden asistir. Pero bueno, Mercedes y Manuel nos explicarán sus experiencias y también la de los otros coordinadores con esas titulaciones. Bueno, pues yo lo que voy a explicar es el primer plan de innovación docente que se ha llevado a cabo este curso anterior en 2013-2014 y que en principio, como ha dicho Sara, se ha llevado a cabo este primer plan de innovación docente con los grados que veis aquí, educación infantil, educación primaria, periodismo y publicidad y relaciones públicas. Se ha llevado a cabo en un principio este pasado año como un proyecto piloto y la idea que tenemos es ampliarlo en futuros años al resto de titulaciones semipresenciales. Entonces, os voy a contar un poco en qué ha consistido este primer plan de innovación docente y por qué. Sobre todo, nos ponemos por contextualizarlo un poco, o sea, las razones por las que nos hemos planteado por qué hacer un plan de innovación docente, por qué lo necesitábamos. Pues bueno, por contextualizarlo, en el año 2005-2006 esta universidad fue el primer año en el que ofertó titulaciones a distancia, empezando en este año, 2005-2006, con la titulación en derecho. Posteriormente fueron saliendo más titulaciones, me parece que la siguiente fue periodismo en salir y así de forma gradual hasta tener, bueno, pues como he puesto aquí un despliegue, de hasta 11 titulaciones de grados semipresenciales y 12 másteres oficiales, ¿no? O sea, que la evolución fue creciente. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos cinco años, sobre todo en este mundo de las nuevas tecnologías que es tan competitivo, hemos visto que, bueno, el número de competidores es altísimo, tanto en las universidades públicas como privadas, la oferta de titulaciones cada vez era más alta, ¿no? Y la calidad de estas, de lo que se enseñaba, cada vez es más alto también. Si además le juntamos, no solo que este mundo cada vez es más competitivo, sino que la tendencia cada vez será cada vez mayor, bueno, pues como pongo aquí, por los consorcios o por las plataformas, como vimos ayer, de los MOOCs, ¿no? El uso de los MOOCs, pues esto quiere decir que, digamos que es como un barco, ¿no? Entonces, en el que o nos subimos o nos quedamos atrás. Todas las universidades, como he dicho, tanto públicas como privadas, otras instituciones, están haciendo mucho y cada vez son más universidades las que tienen estas titulaciones que se ofertan en esta misma casa, ¿no? Por ejemplo, educación infantil, como pongo ahí, pues podemos encontrarlas en estas diferentes universidades. Educación primaria también se encuentra ya en muchas universidades. Comunicación o comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas. Y claro, esto para el alumno es cuestión de hacer un clic y cambiarse de universidad, ¿no? No supone más. Entonces, esta era la razón por la que teníamos que hacer un plan de innovación docente y unirnos a ese barco, ¿no? A esas nuevas propuestas o a esas mejoras que están haciendo también otras universidades. Esta era la razón. Bueno, os cuento un poco en qué ha consistido el primer plan de innovación docente, aunque ya veo muchos profesores que han participado en estos grados de educación infantil o primaria, veo por aquí caras conocidas, pero bueno, para aquellos otros profesores que a lo mejor no habéis participado en estas titulaciones y queréis conocer en qué ha consistido, os cuento un poco los objetivos del primer plan de innovación docente. Sobre todo, estandarizar y homogenizar el resultado final de las asignaturas, tanto en aspectos formales como estructurales. Disponer de guías docentes, crear un vídeo de presentación, esto lo voy a explicar ahora con más tranquilidad en las siguientes diapositivas, y diseñar una videoconferencia de bienvenida con los alumnos. Bueno, por supuesto, este trabajo es un trabajo con reconocimiento, ¿no? Entonces, ha tenido para todos aquellos que han participado, pues se les da un certificado de participación como componente en el proyecto de innovación docente y luego también se da un certificado de hasta 82 horas de formación. Estas 82 horas quedan divididas, bueno, pues en los grupos de trabajo, que os voy a explicar ahora, ha consistido, este grupo de trabajo ha tenido nueve bloques diferentes y esto compone un total de 36 horas. Y luego, además, este certificado ha tenido también otras horas de formación, como el curso básico, el curso avanzado, el vídeo de presentación o la videoconferencia. Hemos podido contar en cada proyecto con, bueno, con diferentes coordinadores. Tenemos aquí, además, hemos tenido la suerte de poder contar con ellos, la verdad, porque ha sido un placer trabajar con ellos. En el grado de periodismo, hemos podido contar con el coordinador de Manuel Martínez Nicolás, en publicidad con Miguel Baños, que no ha podido venir hoy, en educación infantil hemos contado con Mercedes y en educación primaria, que tampoco ha podido venir con Marta Gómez. Bueno, un placer, de verdad, trabajar con todos ellos. Bueno, el plan de innovación docente, como decía antes, en lo que ha consistido realmente, ha habido como seis hitos, que había que cumplir seis hitos o seis pautas o seis puntos, llamarlo como queráis, que los profesores tenían que cumplir. Entonces, ¿cuáles han sido estos seis hitos o seis pautas? Bueno, el primero de ellos es que todos los profesores tenían que estar formados con el curso básico de Moodle. Ese era el primer hito, este curso básico es presencial, ya muchos lo habréis hecho. Después ha habido un segundo hito, que es tener el curso avanzado de Moodle. Bueno, si en el curso básico era conocer a nivel superficial un poco la herramienta de Moodle y poder trabajar con la asignatura, en el curso avanzado lo que se pretende es profundizar y conocer de forma más detallada esta herramienta de Moodle. Bueno, el tercer hito, la tercera pauta por la que los profesores tenían que hemos trabajado, es que hemos creado unos grupos de trabajo quincenales, donde cada quince días hemos propuesto un nuevo tema, un nuevo tema de debate, hemos facilitado información y documentación que creemos que era interesante para los profesores y para la educación semipresencial. Bueno, cada quince días íbamos planteando diferentes debates y hemos trabajado en un entorno colaborativo. Este era el tercer punto que ellos tenían que trabajar. El cuarto punto era crear una guía de estudio, la guía de estudio, esto viene a colación de lo que la pregunta que ha salido anteriormente, que ha preguntado una alumna, la importancia de la temporalización, o tener desde el principio, desde el inicio del curso, una temporalización de las actividades que los profesores van a hacer a lo largo de su asignatura, tanto actividades evaluables como no evaluables. Pues bueno, pues este es lo que pretende la guía de estudio, tener una temporalización de todas las actividades que el profesor pretende hacer a lo largo del curso. Es el cuarto punto que los profesores recogían. Se pedía un quinto, que era realizar un vídeo, un vídeo de presentación de la asignatura, donde el profesor pudiera exponer los contenidos más importantes, que quisiera contar al alumno cuáles eran las cosas más importantes que iba a tener en el desarrollo de su asignatura. Y por último, el sexto punto, era realizar una videoconferencia con los alumnos. La videoconferencia sustituiría de alguna manera el primer día de clase, donde el profesor entra en clase y se presenta ante los alumnos. Y bueno, pues eso es lo que pretendíamos que hicieran los profesores a través de una videoconferencia. Pedíamos que hicieran una videoconferencia la primera semana de clase con ellos, pero luego, por supuesto, si querían hacer más videoconferencias a lo largo del curso para resolver dudas o antes de un examen o como tutorías, pues bienvenidas eran las videoconferencias también. Bueno, esos eran los seis puntos que los profesores han tenido que trabajar y ahora mi compañero Eloy os va a contar los resultados que hemos tenido de trabajar con los diferentes profesores en esas cuatro titulaciones que hemos empezado a trabajar con ellas. Os dejo con Eloy. Muchas gracias, Marina. También decir que básicamente la labor de este plan de innovación la hemos llevado entre ella y yo y agradecerle su trabajo y que haya facilitado. Y yo quería contaros un poco mi experiencia antes de pasar a los fríos datos. Yo es que soy de Humanidades, entonces esto de los números muchas veces uno lo puede distorsionar o por lo menos es lo que a mí me sucede. Nuestra impresión, para empezar, es que el resultado de este plan, me adelanto un poco a las fortalezas y debilidades que hemos puesto al final, ha sido un éxito relativo. Es decir, ha habido profesores que se han implicado, no todos, ahora veremos los que nos hubiera gustado, pero sí que es cierto que en un porcentaje muy elevado han respondido muy bien a todo lo que hemos ido haciendo. Es decir, han considerado que lo que les proponíamos y también tiene que ser muy importante lo que hemos debatido con ellos, que eso también es muy importante. Es decir, no es algo que se debe considerar obligatorio, de hecho era optativo en este momento, sino que es algo que está en desarrollo y de hecho debemos decir que tampoco ha terminado, porque la asignatura del segundo cuatrimestre pues estamos trabajando todavía en ella. Podemos darlo por finalizado en febrero o marzo el primer plan. El del año que viene procuraremos empezar antes. Entonces, también me gustaría pasar a considerar algunos de los aspectos relacionados con las herramientas de las que hemos visto. Aquí tenéis, por ejemplo, el porcentaje de asignaturas que han participado en el plan de innovación, es decir, los profesores, algunos tenían varias asignaturas, que se han implicado, unos porcentajes podemos considerar a priori, bien, no está mal, es decir, partiendo de prácticamente cero, toda la gente que… y además tenemos que reconocer que ha sido todo muy atropellado, los plazos no han sido demasiado largos, ni para nosotros ni para vosotros tampoco. Y nos gustaría explicar un poco todas esas herramientas que hemos utilizado la impresión que tenemos. Es decir, por ejemplo, el vídeo se ha recibido por parte de los profesores muy bien. Prácticamente todos los profesores que han entrado en el plan de innovación han querido realizar vídeo. Ahora mismo estamos con el segundo cuatrimestre, está María en la Unidad de Producción de Contenidos Académicos trabajando en ello, pero sí que ha habido mucha gente, muchos profesores que han querido participar. Sin embargo, ha habido otra herramienta, por ejemplo, lo que consideramos que es básica y fundamental y además mucho más sencilla que lo que teníamos hace unos meses, es la videoconferencia. Curiosamente, no han entrado los profesores tanto como a nosotros nos hubiera gustado, por ejemplo. Aquí tenemos unos pequeños datos, luego ellos hablarán de sus impresiones personales, como coordinadores de los cortos grados, pero bueno, por ejemplo, la educación infantil, ahí podéis ver sobre las 31 asignaturas totales del grado, 19 han participado en el plan. En el plan, vais a daros cuenta que los datos que ofrecemos, algunos son solo el primer cuatrimestre y otros sí que son de todo, porque, como digo, estamos en pleno proceso. Por ejemplo, 19 de 32 profesores han querido entrar, quisieron entrar de forma voluntaria, el curso de Moodle básico y avanzado lo han realizado 14 sobre 19 y los grupos de trabajo 6 sobre 19. Ahí pongo entre paréntesis que han trabajado con regularidad, queríamos comentarlo también. Consideramos que, bloque por bloque, los 9 creo que han resultado muy interesantes a todos los profesores, ya incluidos a nosotros, por supuesto, pero, sin embargo, entendemos que es mucho trabajo, es decir, leer toda la información que hemos aportado y luego participar en esos debates es complicado. Sin embargo, en varios de ellos, como por ejemplo ha dicho Malo, en la normativa docente, metodologías, etcétera, el resultado es muy bueno, sinceramente. Hay gente aquí, en esta universidad, que hace cosas extraordinarias. El problema es que estaban en sitios, cada uno en sus diferentes lugares, sin una posibilidad de unión. Muchos de ellos sí que hemos encontrado que gracias a estos grupos de trabajo han podido poner en contacto sus experiencias y luego otros hemos podido aprender de todo lo que están haciendo. Bien, el vídeo, como hemos dicho antes, un porcentaje muy elevado, 9 sobre 11. La videoconferencia, en este caso, sí que es bastante elevado, pero vamos a ver que es el grado que más. Y la guía de estudio, también es muy importante considerar lo que ha comentado Mayne, es que esta guía de estudio, todos tenemos que hacer guías docentes, o prácticamente todos, y sabemos que al final acaba siendo un papel que la ANECA solicita y que hay que rellenar. Nuestra idea era intentar hacer una guía de estudio diferente, una guía de estudio propia para la modalidad, no ha sido posible, y entonces, a través de esta guía, perdón, una guía docente, una guía de estudio, sí que hemos podido intentar acercarnos a ese calendario único que pretendíamos, pero, por supuesto, todo esto está en revisión. En primaria, tenemos que decir que ha sido el más flojito, podemos decir en cuanto a participación, aquí tienen los datos, los profesores 14 sobre 25, el MUD, el básico, sí que han intervenido bien, los grupos de trabajo, hemos levantado mucho la mano, 7 sobre 14, bien, y luego, fijaros aquí, por ejemplo, el vídeo 6 sobre 7, cómo va bajando, ¿no? Ya en el primer cuatrimestre, estos son datos reales del primer cuatrimestre, de lo que han disfrutado los alumnos, queda de estudio y alguna baja. Baja, podemos llamar incluso, también ha habido absentistas, ¿no? nosotros los conocemos, pero bueno, eso no nos hemos considerado bajas, estos son los que han solicitado, que nosotros, lógicamente, todos entendemos que hay muchas clases, desplazamientos, etcétera. Periodismo, ha funcionado aceptablemente bien también, un número muy elevado de profesores, el curso de MUD, el básico avanzado también, los grupos de trabajo, bien, hay que tener todos los datos disponibles, vídeos 11 sobre 15, videoconferencia, como hemos comentado, únicamente 5 profesores sobre 15, las guías de estudio, sí, que aquí, y además de una cierta calidad, aprovecho que nos están grabando también, para todos los profesores que lo vean, que hemos sido un poco timoratos a la hora de añadir material multimedia, ¿no? porque esto luce mucho más para los chicos, si en vez de únicamente el vídeo, que es lo primero que aparece en esta guía de estudio, añadimos más cuestiones, el calendario de la asignatura, etcétera, el blog que uno tenga, etcétera, todo queda siempre mucho más visual para los chicos, a la vez que nos ayuda a planificar, que es lo importante. Y el grado en publicidad de relaciones públicas, que también ha tenido una participación muy buena, y además los debates aquí en este concreto han sido muy, 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 muy interesantes, nosotros tenemos la suerte de leer los cuatro grupos de trabajo, los vídeos, prácticamente todos, algunos de los vídeos incluso están en YouTube, lo podéis ver, son bastante curiosos y bastante interesantes. ¿Qué conclusiones? Ya he sido apuntando. Hemos visto una serie de fortalezas y una serie de debilidades, pero lo importante es lo que hemos comentado, hay que generar un debate, o sea, la idea de todo esto es que cuantos más profesores se integren en todo este debate, mejor será para todos, porque todos sabemos que al final lo de la punición, es que quedas un poco, ¿no?, así agresivo, siempre es mucho mejor que la gente lo haga de forma voluntaria, porque se dé cuenta que realmente de esta manera puede participar, que es lo primero, y además las iniciativas propias que tenía, pues puedan encontrar un cauce que le den una plataforma aún mayor. Notable cambio, además esto no lo decimos nosotros, sino que son varios profesores y bastantes alumnos, pues los que han repetido, los que están haciendo segundo, tercero de estos grados, el cambio que ha habido en esas asignaturas positivo con respecto a años anteriores. La concienciación de muchos profesores, incluido yo, sobre la necesidad de reciclaje e innovación, es necesario aprender, nuevos recursos, que es también lo importante, que se pone a disposición, y la implicación de un grupo de profesores que han trabajado, como hemos puesto ahí, en positivo, no en negativo. Y debilidades, en especial hemos comprobado que el grupo de trabajo se ha hecho muy largo, para todos, para nosotros y también para vosotros, aunque ya digo que creo que cada uno de los temas era muy interesante y la documentación que habéis aportado y que os hemos dado, también lo era, mucha carga de trabajo, pero no de, creemos, de lo que nosotros requeríamos, sino en general de las circunstancias que también ayer se habló sobre esto, hay que investigar, hay que tal, y si luego tiene tiempo cambiar pañales, toda la vida que todos tenemos, ¿no? Y el tiempo muy ajustado, realmente lo hemos tenido que poner todo un poco deprisa, el año que viene estoy convencido, estamos convencidos de que todo esto será mucho más sencillo para todos y mucho más rodado porque ya tenemos las experiencias previas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, soy Manuel Martínez Nicolás, el coordinador del grado en periodismo, agradecer la invitación que nos han hecho para participar en esta jornada de innovación docente y dar nuestro punto de vista desde pie de calle, diría yo, ¿no? Es decir, los coordinadores tenemos contacto permanente con los estudiantes, con el profesorado y bien podemos transmitir un poco el pulso, ¿no?, de cómo se ha vivido este primer plan de innovación docente, ¿no? Sí. El primer plan de innovación docente. El primer plan de innovación docente que para nosotros particularmente en el grado en periodismo nos ha caído como agua de mayo y no porque prácticamente comenzase en mayo, pero bueno, era absolutamente necesario y para que veáis cuál es la reflexión o por lo menos la reflexión que yo creo que es conveniente desde el punto de vista de un coordinador de titulación que ya digo tiene acceso a los datos del día a día de cómo va funcionando una titulación, ahí tenéis cuál es o una razón, ¿no?, de por qué este plan para nosotros era imprescindible absolutamente. Ahí tenéis la evolución de la valoración docente. Bien, podemos discutir si el indicador de la valoración docente es un indicador relevante, no relevante o cuánta relevancia tiene porque relevante obviamente lo es, pero es la impresión que tiene el estudiante sobre cómo va el grado, ¿no? Digo, podemos discutir sobre si la encuesta es adecuada, sobre si incluye todos los ítems necesarios, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la valoración docente en el grado en periodismo semipresencial, ahí tenéis la evolución desde el curso 2011-12 cuando ese grado llega a su cuarto curso y por tanto ya hay una cohorte que acaba que acaba la titulación 11-12, 12-13, 13-14 del conjunto de asignaturas son 33 asignaturas, de hecho, ¿no? José Loy en sus datos tiene 34 porque incluye idioma moderno que es una asignatura que nosotros ponemos un poco aparte porque es un poco especial, ¿no? pero las asignaturas con profesor regular y con docencia valorada son 33, ¿no? Ahí tenéis el número de asignaturas y también el porcentaje que tienen que han obtenido y la evolución que han obtenido una valoración inferior a tres puntos. Tres puntos es el punto intermedio de la escala de 1 a 5 con la cual se evalúa la docencia y tenemos una progresión, como veis, donde tenemos en el curso 11-12-9 en el curso 12-13-11 asignaturas por debajo de tres puntos. Ya digo que es el punto intermedio no dos y medio sobre cinco sino punto intermedio es tres y en el 13-14 ocho asignaturas. Bien, pueden parecer ni muchas ni pocas y tal pero ya veis el porcentaje que lo refleja mucho más claramente, ¿no? Prácticamente la cuarta parte el 25% en torno al 25% e incluso en algunos cursos la tercera parte de las asignaturas tienen una valoración docente por debajo de tres puntos. Tres puntos de la escala, ¿no? De todas formas he puesto también ahí cuál ha sido la evolución de las asignaturas que están por encima de cuatro, ¿no? Para que no veáis que o para que veáis que no somos un absoluto desastre, ¿no? Sino que pasa que hay una descompensación entre asignaturas con muy baja valoración docente y asignaturas que tienen una muy buena valoración docente y ya estáis viendo que la descompensación cada vez va a más, ¿no? Porque se ha duplicado entre el curso 2011-12 y el 13-14 se ha duplicado el número de asignaturas con una valoración docente por encima de cuatro, ¿no? Igualmente, la valoración media que recibe toda la titulación, la valoración docente, la media de la valoración docente, pues ha ido incrementándose, ya veis, estamos actualmente en el 3-75, pero bueno, esos no son datos que nos interesen a mí particularmente en este sentido, ni la media, ni que hayamos duplicado el número de asignaturas con una valoración por encima de cuatro entre el 11-12 y el 13-14, sino que estamos en este momento en el 13-14, son datos frescos del otro día, todavía no están presentados a vicerrectorado, estamos con que la cuarta parte, el 25% de las asignaturas de periodismo online tienen, o periodismo semipresencial, tienen una valoración docente por debajo de cuatro. Esto, lógicamente, hay que contextualizarlo, es decir, esto es normal, no es normal, no es normal, ahí tenéis la valoración docente, como ha ido evolucionando, del mismo grado, pero en los grupos que se imparten presencialmente, dos en Fuenlabrada y uno en Vicálvaro, en donde, como veis, los porcentajes son muchísimo menores. Eso es un problema específico de periodismo semipresencial, por tanto, estamos en el grupo de Fuenlabrada con que, ya veis, del 6,1%, tres únicamente asignaturas están por debajo del tres, todo y que la valoración media, como veis, no supera en el curso 13-14 a la de online, pero eso no es lo importante, lo importante es lo otro, es decir, mientras en los grados presenciales y lo mismo tenemos en el caso del grado presencial en periodismo de Vicálvaro, mientras es algo bien, no es preocupante, es algo marginal, el porcentaje de asignaturas que tienen esa valoración por debajo de tres, contrasta muchísimo con lo que sucede en el caso del periodismo semipresencial, es decir, en periodismo semipresencial tenemos un problema Houston, hay un problema, esa cuarta parte de asignaturas que está por debajo del test en valoración docente, por tanto, para nosotros el primer plan de innovación docente no era una cosa que, y aprovecho para felicitar que se ha ocurrido a la gente de URJC Online y tal, porque bueno, creado URJC Online algo hay que hacer ni muchísimo al menos, era fundamental absolutamente porque sin conocer probablemente ellos estos datos, es decir, para nosotros era muy importante porque ahí teníamos un problema en el caso del periodismo semipresencial al menos. Bueno, en cuanto a la implicación y luego daré también algunas reflexiones sobre cómo ha ido el plan y lo que esperamos de él. Nuestra expectativa es obviamente que este primer plan de innovación docente nos ayude a recuperar valoración docente, es decir, a disminuir esa gran cantidad de asignaturas que tienen esa baja valoración docente. En cuanto a la implicación del profesorado, aunque los datos discrepan un poquito con respecto al que he presentado hoy, pero prácticamente son los mismos, yo me voy a referir exclusivamente a la participación en el grupo de trabajo, no en el resto de actividades del primer plan de innovación, es decir, el vídeo, la guía de estudio, etcétera, que ahí no dominamos nosotros, los coordinadores, no accedemos a esos datos, pero sí a cómo ha funcionado el grupo de trabajo en donde se distribuían esos nueve módulos sobre los cuales se ha ido debatiendo. Efectivamente, como decía Eloy, con una premura de tiempo se ha notado muchísimo obviamente las intervenciones que había en los meses de junio-julio, en los módulos de junio-julio con lo que ocurrió a partir de septiembre, en donde, claro, ya era una cosa de agobio absoluto entre el inicio del curso y conforme ha ido avanzando, pues la cosa ha ido empeorando en cuanto a participación, pero bueno, es una cosa circunstancial que se puede mejorar, obviamente, programándolo de otra forma, en el segundo plan, supongo que habrá un segundo plan, efectivamente, no hay problema ninguno. Bueno, en el curso 13-14 profesores y profesoras que impartían docencia sin el presencial, en el grado, eran 30 y se inscribieron, no sabía cómo llamarlo, por eso lo he puesto ahí en cursiva, es decir, participaron en el grupo de trabajo y se dieron de alta o accedieron 20 profesores, o sea, el 66,7%, es decir, dos tercios del profesorado estaba interesado en la cuestión, ¿no? También es cierto que de esos 20 no han accedido nunca 5 y que en los últimos 30 días, y no han accedido en los últimos 30 días, sino del día 50 hacia atrás, hace 50 días que accedieron por última vez, 7, por tanto, entre que no accedieron y tal y que no lo han hecho recientemente, pues tenemos 12 profesores. En definitiva, participantes activos, realmente activos, quiero decir, no solamente que accedieron, sino que accedieron y participaron en los debates de cada uno de los módulos propuestos por URJC Online, tuvimos 8, el 25%, también la cuarta parte. Desde mi punto de vista, un resultado impresionante, satisfactorio para ser la primera ocasión o estar en el marco de ese primer plan de innovación docente, ¿no? Ha participado activamente la cuarta parte del profesorado que imparte docencia en online, ¿no? Y, bueno, hayan participado o no hayan participado desde mi punto de vista, lo relevante es una cosa que también ha comentado en sus conclusiones en cuanto a fortalezas el hoy, ¿no? La cuestión de que este primer plan de innovación docente ha puesto en agenda realmente del profesorado la cuestión de la docencia en las titulaciones semipresenciales, ¿no? Habitualmente ha habido, o al menos en el caso de, yo creo que en mi facultad en general, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y particularmente en el grado de periodismo que es lo que más he podido ir siguiendo, una idea de que la docencia online era una docencia mucho menos exigente, ¿no? Que la docencia presencial, eso a partir de la puesta en marcha de este primer plan se acabó absolutamente, es decir, el hecho de que es una docencia en la cual es menos exigente porque quizá hay mucha menos presión, aquello no me controlan, lo puedo resolver de una forma cómoda, colgando apuntes, poco más y tal, y aquí no hay ningún tipo de vigilancia, por decirlo así, en cuanto a la acción docente que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que eso se acabó gracias a este primer plan de innovación y me parece que es muy importante el proyecto, creo que todavía es un proyecto de normativa de docencia en grados semipresenciales, ¿no? Que esa normativa se lleve a cabo y se establezca como de obligatorio cumplimiento todo aquello que marca esa normativa, pues va a acabar de poner en agenda absolutamente la relevancia de la docencia online y que no es aquel reducto de la menor exigencia docente como se veía hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, nos ha permitido, por aquel primer módulo que teníamos para, o bloque, ¿no?, para discutir cuál era la situación de la docencia a distancia, tanto online, semipresencial, en España, nos ha servido justamente para adquirir conciencia de en qué situación estamos jugando, ¿no? Hasta ahora, pues tenemos ahí unas titulaciones online, bueno, vale, parecían cómodas, la gente cogía esa docencia no porque tuviese un particular interés ni particular formación en la cuestión, sino porque, ya digo, era como una docencia cómoda, no te exige estar tal día, tal hora, dar clase presencial, estar allí con todos los estudiantes, etcétera, atenderles sus desplantes, tal, etcétera. Bueno, eso ya, digo, se acabó, pero sobre todo nos ha permitido contextualizar esa cuestión, es decir, los datos que aportaba Marina, estamos jugando, o al menos a mí particularmente, estamos jugando en esta situación, es decir, la cosa va por aquí, hay universidades que están apostando muy fuerte, lo nuestro no puede ser aquello, das online, porque es muy cómodo, ¿no?, sino comenzar a apretar un poco al profesorado en cuanto a exigencia, ¿no? Bueno, en cuanto a los debates, pues yo me he permitido ahí, pues únicamente poner para que veáis el tono de los debates, tampoco he hecho un análisis exactamente de cuál es la posición, pero bueno, aquí tenéis unas cuantas, unas cuantas, que intentaré resumir obviamente unas cuantas intervenciones textuales para que veáis que esto de los debates realmente ha habido un debate, ¿no? He identificado ahí con el nombre a los profesores que han participado, igual algunos que están aquí presentes se molestan, pero he sido para hacerles un homenaje, ¿no?, es decir, en el sentido de que ellos han participado, han sido siete, ocho nada más, los que lo han hecho regularmente, y sus, y las cuestiones, ¿no?, que se han planteado, ¿no? He escogido aquellas más críticas, por decirlo así, o aquellas que planteaban más problemas, porque todo el mundo ha agradecido el aluvión de información que se ha ofrecido en el curso en cada uno de los bloques que hemos ido discutiendo, ¿no?, y a todos les ha parecido estupenda toda esa información que se ha recibido, ¿no? Pero, bueno, hay algunas reflexiones aquí interesantes para que veáis el tono del debate sobre diferentes cuestiones del profesorado de periodismo, ¿no?, sobre el tema de metodologías docentes, Pilar Beltrán comentaba esta cuestión de que era como una especie de toque de atención porque nos sentimos inicialmente muy abrumados no solamente por la cantidad de información sino por la cantidad de metodologías docentes, de repositorios, de prácticas, de buenas prácticas, es decir, realmente había un despliegue tal de cuestiones que uno se sentía abrumado en el sentido de decir, bueno, si yo tengo que poner todo esto, integrar todo esto en mi docencia, vamos a ver, parecía un poco difícil, ¿no?, de poder digerirlo, ¿no?, conocer sí todo lo que hay, pero poder integrarlo, digerirlo, aquello abrumó un poco, ¿no? Y de ahí estas intervenciones, como la Pilar Beltrán que decía desde mi experiencia como alumna, como alumna que fue en algún curso a distancia o online y tal, aprendí que cuando eres alumno de esta modalidad lo que menos necesitas es que te bombardeen con vídeos, presentaciones y demás que no te lleven a un avance significativo, lo importante es tener accesibles y bien estructurados, ya ser posibles, elaborados y completos los contenidos, ¿no?, porque nos daba la impresión de que aquí la excelencia, la calidad consistía en empezar a meter cosas, vídeos, esto, lo otro, y bueno, aquí el profesor ha pedido un poquito más de sosiego, ¿no? Como decía Raquel Pinilla aquí presente, a veces nos agobiamos mucho con introducir todas estas nuevas metodologías y a veces lo hacemos con calzador y quizá hay que tomárselo con un poco más de calma, ¿no? Rosa Verganza planteaba que lo importante es que en estos entornos las metodologías docentes lo que hay que potenciar es la cuestión de la colaboración y la cooperación y Pablo Francescute apuntaba una cosa muy interesante, que estamos ahí muy preocupados por la cuestión de la interacción entre profesor alumno y que realmente hay un elemento muy importante que es el fomentar, estimular la relación horizontal entre los propios alumnos y efectivamente cualquiera que tenga ahí, bueno, cualquiera que sea profesor en estas cuestiones, sobre todo los profesores menos activos, como es mi caso, justamente decir, el problema que tenemos es aquello de generar un pegamento para que aquello funcione como puede funcionar una clase presencial entre alumnos que no están presentes ver cómo esa relación horizontal se pueda llevar a cabo. Claro, sucede y a mí me sucede particularmente en que probablemente esa relación la tengan pero fuera del campus virtual que es el lugar en el cual yo puedo controlar de alguna manera, quizá también tengamos que salir del campus virtual y ir allá donde están ellos, es decir, no es que no haya esta relación horizontal que probablemente daba el profesor Francescute y probablemente esté pero no allí al alcance de lo que puede visualizar y controlar el profesor. Sobre el tema de la planificación y las buenas prácticas educativas que ahí se fueron comentando cosas que me parece que eso era la planificación de las asignaturas, ¿no? Pues todo el mundo estaba de acuerdo en que es fundamental o, bueno, todo el mundo no porque ya veis que David Trillo que siempre ha sido como nuestro Pepito Grillo, nuestro Pepito Trillo, no está aquí David y tal, pero me aceptaría la broma. Nuestro Pepito Trillo pues siempre está dándonos con esa cuestión todo el mundo coincidíamos aquí, pues toda Rosa y a Raquel Pinilla de nuevo, es decir, ejemplificando el sentir del profesorado de periodismo en el sentido de lo importante que es la organización estructurada, jerarquizada de las clases, como decía Raquel, comunicación y planificación, eso era muy relevante y David Trillo fue el único que planteó una cosa un poco diferente diciendo que, bueno, lo que dice ahí, que un exceso de programación también interfiere en la calidad de una asignatura y en la propia labor del docente. Una asignatura online debe estar más claramente definida en mi opinión que una presencial, efectivamente, aunque siempre hay que ver cómo andan los alumnos, es decir, no plantear una planificación muy férrea desde el inicio porque él prefiere tantear qué tal va el grupo y entonces darle más énfasis a ciertas cuestiones o restárselo a otras y que una planificación rígida, pues eso no lo permitiría. Si lo permitiría David, no había problema ninguno, quiero decir, se aceptaría, supongo, pero bueno, él estaba un poco en contra de esas exigencias de una guía de estudio tan férreamente establecida y con sus tiempos tan férreamente marcados, etcétera. Y sobre todo David, siempre que tenía oportunidad, siempre, y yo lo traslado aquí porque, aunque no hubo debate sobre la cuestión, ha sido el tipo que siempre ha estado diciendo aquello que está detrás de los corchetes y que dice yo además de meter una guía de estudio en cada unidad hago tutorías presenciales a las 22 horas un día a la semana. ¿Se puede exigir un compromiso a los profesores en ese sentido sin ningún tipo de remuneración extra? En mi opinión, no, sería una expresión más del recorta metiendo más presión en el empleo. Es decir, David ha sido el tipo que siempre en este grupo de trabajo ha estado insistiéndonos en la cuestión de que todo esto lo hacemos prácticamente gratia et amore, en donde exige un sobreesfuerzo la docencia semipresencial y en donde no hay reconocimiento ni en forma de créditos ni en forma de remuneración por horas extras, etcétera. Efectivamente, eso es lo que sucede. Miguel Baños no está aquí, no ha podido estar, pero él ya ha comentado muchas veces que él tiene que atender obviamente el fin de semana a los estudiantes cuando pueden estar disponibles. Yo he programado tres videoconferencias desde la presentación inicial hasta la final de la semana pasada y he tenido cero comparecientes en las tres, y por tanto me he obligado a programarla mañana, sábado a las seis de la tarde porque es cuando puede. Bueno, lo voy a hacer efectivamente, pero no quiero hacer muchas más veces ese tipo de cosas. Bueno, ese es uno de los problemas de la docencia online. Sí, voy a acordar ahora mismo ya. Entonces, sobre los MOOC, que era una cosa que me pareció que era muy interesante, bueno, muy interesante decir que interesaba mucho en el marco de estas jornadas. Todo el mundo está de acuerdo obviamente en ese discurso general acerca de la importancia que tiene para la socialización del saber, etcétera, etcétera, y el acceso a la democratización de los conocimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucha reticencia sobre la cuestión por varios elementos. La dificultad que puede haber para controlar las actividades, para controlar, quiero decir, para hacer un seguimiento por parte del profesor de las actividades de evaluación, dice Rosa Verganza, de los estudiantes, la heterogeneidad de los estudiantes, que no puede saber cuál es el nivel de formación, si hay un nivel de formación común. Raquel Pinilla nos comentaba una experiencia personal en donde decía, bueno, que fue decepcionante, no sé si es una experiencia personal, decía ella, ese MOOC en particular y tal, pero le daba la impresión de que justamente por ser cursos gratuitos y masivos, la exigencia por parte del profesorado a la hora de preparar esos materiales era menor. Y yo mismo, en lo único interesante que pude aportar, creo yo, a toda la cuestión es que, estuve mirando algunos MOOC y yo la verdad no veo, ya digo ahí, no veo un curso masivo online de cuatro meses con el nivel de exigencia con que se puede hacer tanto en presencial como online, pero me refiero a un marco regulado universitario en donde puedes tener relación, interacción con los estudiantes. No veía yo eso y el principal problema en ese tipo de cursos y en el principal problema que veo es el carácter masivo. Luego he visto que hay otra cosa que me parece que se llaman los SPOC, que ya no son masivo sino que son más, no sé, ese significará algo más concreto, pero bueno, para cuestiones puntuales con personas muy, muy interesadas en algún aspecto, en alguna cosa concreta, sí me parece que esos cursos pueden funcionar, pero esto es masivo y tal, a mí me da la impresión de que, bueno, yo particularmente le veo muchas dificultades y ya veis el tono en general sobre los MOOC fue crítico. Nada, pues únicamente para decir que hay que incrementar la participación del profesorado porque ha habido pocos, la cuarta parte está bien pero si tuviésemos todos mejor. La activación de la normativa de docencia importantísima, ¿no? Es una guía de buenas prácticas en sí misma y además hay presión normativa que eso ya está bien también, ¿no? Aunque no haya sanciones, ¿no? y después la apertura de este plan de innovación docente a todo el profesorado porque todos esos recursos y prácticas que hemos aprendido en el curso de este primer plan de innovación docente dirigido a profesores exclusivamente que imparten en online valen absolutamente para profesores que imparten también en presencial. Nada más, muchas gracias. Lo único, bueno, yo quiero decir que aquí está Ángeles Cámara que es la coordinadora de Educación Infantil. Yo soy la coordinadora para este proyecto de los grados semipresenciales y gracias por asistir, Ángeles. También disculpar a Marta que no ha podido asistir pero es cierto que en los grados de educación pues el profesorado se repite entre comillas, es decir, hay bastantes profesores comunes a los dos grados que impartimos docencia en los dos grados y son grados de educación con lo cual pues las conclusiones, la participación, etcétera, sí que se puede aunar en esta presentación. Bueno, pues como ya han comentado el resto de compañeros en este plan de formación hemos trabajado sobre nueve bloques de trabajo y yo voy a ir comentando un poquito cada bloque de trabajo. Primeramente, teníamos un bloque para comentar situación en la docencia de nuestro grado respecto a, bueno, no al mundo mundial porque nos centramos aquí un poquito más cerca pero ya no voy a añadir más de lo que han dicho el resto de compañeros. ¿Qué descubrimos cuando empezamos con este foro y nos presentamos que fue lo primero que hicimos el profesorado porque lógicamente no nos conocemos todos como pasa en todas las titulaciones? Pues que la primera experiencia semipresencial había sido aquí en la VRJC, es decir, los profesores que impartimos docencia online hemos empezado en este tipo de docencia en esta universidad, por lo menos los que han participado en el plan. Luego, lógicamente, hemos ido aprendiendo aunque ya en estos grados pues educación infantil es el quinto año, educación primaria es el cuarto año. Entonces, bueno, pues lógicamente hemos ido aprendiendo. Comenzamos este grupo de trabajo con ese análisis DAFO que nos proponían siempre, nos activaban los foros Eloy y Marina. Os quiero agradecer lógicamente que nos hayan apoyado a la coordinación y al profesorado en general. Y en ese análisis DAFO pues descubrimos que, bueno, pues en los grados de educación tenemos fortalezas y una de ellas es la motivación del profesorado. Aunque luego el grado de participación en estos foros no haya sido el requerido, sí que hay motivación en el profesorado por mejorar este tipo de enseñanza. Todo si no voy a entrar otra vez en la carga de trabajo, etcétera. Pero me parece fundamental, igual que le pedimos motivación al estudiante, es una de las variables fundamentales para su aprendizaje, pues en nuestro caso sí que hay motivación en el profesorado. Y yo creo que también lo que hablamos es que una fortaleza es que nosotros es una universidad que tenemos las mismas enseñanzas en formato presencial y entonces los dos formatos se complementan y todo lo que hagamos en el online lo podemos llevar a las clases presenciales y mejorar también esas clases presenciales. Entonces, bueno, pues esas serían las fortalezas. ¿Debilidades? Pues necesitamos formación y bueno, pues es una de las debilidades que yo creo que este plan de formación está abordando en gran medida y yo creo que tenemos que ser conscientes que necesitamos formación en tecnologías y en metodologías activas y esto es así y creo que se está poniendo, vamos, está claro que en URJC online pues están apostando por esto. en cuanto a las oportunidades pues creo que tenemos muchas oportunidades porque no hay todavía muchas titulaciones online bueno, dentro del entorno más cercano. Cuando digo más cercano estamos hablando ya aquí en España, bueno, lógicamente habla hispana, ¿no? y entonces hay demanda, hay gente que necesita estudiar online, hay gente que quiere estudiar online pero que quiere calidad online. Entonces, pues en esto es en lo que tenemos hay una oportunidad de mejorar, por lo tanto para penetrar en el mercado, entre comillas, ¿no? expresión que soy de empresa, entonces pues también me salen de vez en cuando, ¿no? pero bueno, es que esto es así. Entonces, una de las amenazas que tenemos pues que como esa calidad no vaya hacia arriba pues una amenaza importante que debatimos pues es el abandono de los estudiantes y yo creo que de verdad es una fortaleza esta universidad tener esas dos modalidades y poder complementarlas. Bien, respecto a este bloque también pues analizamos un poco ya lo que han explicado Eloy y Marina pues la participación a nivel de grado y a nivel de asignaturas de nuestra asignatura como se imparte en otras titulaciones. En el grado de educación infantil semipresencial hay que destacar que la URJC es la única universidad pública que imparte esta titulación. Luego, es una oportunidad y una fortaleza importante si se puede convertir en referente en enseñanza online. Primaria, por ejemplo, sí que la Universidad de Las Palmas la tiene en versión semipresencial. Bueno, perdonadme con online y semipresencial pero la semipresencialidad de nuestras titulaciones es porque estamos obligados a esa prueba presencial, ¿no? Pero no sé si esto irá ya camino a que sea online con estas pruebas bibliométricas que se están haciendo. A nivel de asignaturas sí se hablaron de diferencias, no diferencias muy relevantes, los planes de estudios son más o menos parecidos y sí que es verdad que hay ciertas asignaturas que se podían cambiar en los planes de estudios de curso, etcétera, y todo eso también se analizó, pero esto sirve lógicamente tanto para presencial como lo semipresencial. Respecto a las metodologías a distancia, pues buena participación, tema que interesa, tema que interesa la metodología docente. Bueno, yo pues trabajo en diseño curricular y la metodología me parece que es la base del aprendizaje en cualquier etapa educativa y a raíz de esa metodología pues se producen los aprendizajes y nuestros estudiantes, la importancia en estos grados de educación y en lo que yo voy a incidir más es que nuestros estudiantes usarán en su docencia estas metodologías también. Nosotros muchas veces hemos usado en nuestra docencia las cosas que creíamos que habían funcionado con los profesores que nos dieron clase, pero es que si nosotros impartimos en los grados de educación docencia, nosotros tenemos que enseñar a estos alumnos cómo impartir la docencia. Luego en estos grados pues me parece un pilar muy, muy importante. Profundizamos en todas estas metodologías con el aprendizaje colectivo, los mapas conceptuales, Fliped Classroom, la clase invertida. En primaria se está trabajando a través de retos, es decir, es que en primaria y en secundaria se está trabajando con este tipo de metodologías. Por eso, cuando esta mañana en una ponencia se decía nuestros alumnos no saben algunas cosas o cómo se hacen, es que se las tenemos que enseñar aquí y se está haciendo, se está haciendo en primaria y en secundaria, se está trabajando con estas metodologías. Nuestros alumnos, futuros estudiantes universitarios, llegarán con una forma de formación inicial en estas tecnologías y que como no nos pongamos al día sabrán más que nosotros. De hecho, ya hay alumnos que saben más que nosotros tecnológicamente por muchas más cosas, pero bueno, una es ella. Y la videoconferencia, la herramienta que ha incorporado Campus Virtual me parece pues de lo más interesante para trabajar pues con todas estas metodologías activas. Con lo cual, todo esto se debatió y todo el mundo pues estaba de acuerdo en que se debía trabajar en este sentido. Respecto a la planificación de las asignaturas, ya lo ha comentado, voy a pasar rápido porque me queda poco tiempo y de las 54 vídeos de presentación de las asignaturas si entráis en el canal YouTube de la URJC pues la mitad son de los grados de educación. No es que sea ni mejor ni peor, somos cuatro grados, pues más o menos estamos ahí, ¿no? Se ha hecho y la gente yo creo que está bastante contenta y los alumnos, yo creo que en este sentido, los que han tenido la oportunidad de tener sus asignaturas ya dentro de este plan lo han notado. Ya se ha comentado que se ha hecho la videoconferencia de inicio de curso en las asignaturas del primer semestre y se han elaborado guías de estudio multimedia que ya han respondido a la pregunta de la alumna en la mesa anterior pero desde luego aquí sí que se ha hecho un esfuerzo para mejorar esa planificación y que, como han dicho mis compañeros, no sea un mero papel. Para hacer esta guía de estudio hay que sentarse, hay que sentarse y hay que planificar bien y es una guía de estudio que van a tener disponibles los alumnos desde el día uno de la asignatura con lo cual no está mal en que las fechas estén y que sean fijas para esa planificación esto no quita que la flexibilidad de cada profesor al final pueda luego compartir con los alumnos decir justo esta fecha si venga os abro dos días más no os preocupéis lógicamente esa guía de estudio permite esa flexibilidad también y en este caso como luego se me ha olvidado y no voy a tener tiempo ha sido fundamental el apoyo recibido para todas estas cosas por parte de la unidad de producción de contenidos de la UPCA y de todo el equipo del campo virtual en el bloque 4 hablábamos de los sistemas de calidad y learning y de esas normativas docente también alta participación lógicamente es un tema que interesa muchísimo la necesidad de unificar criterios y establecimiento de una normativa clara creo que es la base para que funcionen las cosas y que no se pierdan en el camino y que las buenas ideas queden siempre reflejadas y si se está estudiando esos sellos de calidad para la universidad nos dieron mucha información relevante y abundante sobre el tema y bueno pues estaba trabajando en ese sentido aquí bueno pues se debatió con toda esta normativa se hablaron de cosas fijaros las herramientas metodológicas en Moodle formato en línea hay que intentar elaborar unidades curriculares para esa planificación que se hace de la guía de estudio al final pues habrá que hacerla luego más pequeñita con el tiempo con vuestra experiencia muchos de vosotros ya la tendréis entonces importantísimas las actividades formativas que van a esa guía de estudio y que tienen que tener situadas en el calendario nuestros estudiantes para esa planificación se habló un poco de esa retroalimentación de número de videoconferencias que sería interesante etcétera todo eso pues se seguirá debatiendo supongo y se llegará a un consenso que todo sea más o menos razonable respecto se hicieron propuestas de unidades de diseño curricular donde bueno pues se se trabajarán esas competencias que Raquel Pinilla ¿no? sí nos ha dicho antes que ha evaluado esas competencias transversales que nadie evaluamos bueno pues todas estas cosas se pueden ir diseñando y se pueden ir planificando respecto a los bloques cinco y seis ya pues empezó a decaer la participación aunque todos los bloques han sido muy interesantes pues es verdad pero se mezcla con toda nuestra demás carga y bueno a lo mejor tiene mea culpa o no no lo sé de incentivar más o menos esos foros pero bancos de recursos de la URJ para docentes y para estudiantes ya existe en estos repositorios en el Ministerio de Educación tiene muchísima información en niveles anteriores universitarios pero hablo de nuestros grados son son muy útiles para los grados de educación se fomentó también el debate entre la aclaración porque todo este vocabulario para muchos de nosotros y yo me incluyo pues lo oyes pero realmente no yo cuando hablaba de recursos y prácticas educativas abiertas para mí era lo mismo pues no los recursos se utilizan para elaborar prácticas educativas abiertas bueno pues todo esto pues se aclaró se definió y los profesores compartieron recursos que ya usaban y bueno pues ese trabajo colaborativo estuvo muy bien y bueno yo quiero destacar para los grados de educación el repositorio de educativos abiertos pero común que muchos supongo que lo conocéis del INTE respecto a los MOOC ayer se habló tantísimo de MOOC que aquí simplemente yo creo que sí que hay interés por este tipo de cursos es un complemento para la docencia semipresencial entendido como que podemos elegir cursos en abiertos y no los hacemos nosotros elegir cursos que complementen nuestra docencia semipresencial y y los MOOC son un complemento ideal para utilizar esas pequeñas piezas o vídeos que se fabrican tanto para los MOOC como para los SPOC para luego utilizarlos en las clases invertidas el bloque 8 se trataba de aspectos legales protección de datos propiedad intelectual es un tema que interesa mucho pero sobre el que no se ha debatido nada o prácticamente nada ha salido la nueva ley está ahí y es un tema interesante hay mucha confusión en el profesorado a este respecto que podemos subir que no podemos subir que datos de los estudiantes podemos utilizar y se quedó ahí hay unas jornadas ahora que se coincidían esta mañana me parece con este tema y es una pena porque seguramente hubieran sido también interesantes pero no sé si lo estarán retransmitiendo en streaming o no y en el bloque de buenas prácticas escasa o casi nula participación yo me imagino ya porque ha sido esto hace muy poquito dos semanas donde se trabajaban los repositorios de buenas prácticas que ya nos han comunicado desde el campus que se va a trabajar en eso creo que es muy importante y las comunicaciones y los premios que en estas jornadas que ahora me imagino que se irán incluyendo allí de alguna manera o todas estas cosas nuestros estudiantes opinan para todos los estudiantes que nos están viendo creo que este año vamos a tener un contacto más directo e intenso con los profesores esto han sido comentarios de estudiantes de grado de educación infantil pongo todo lógicamente otros años nos dejaban a nuestro aire y para poder contactar con algunos profesores era misión imposible bueno pues como pasa en todo pues hay de todo sabemos las circunstancias de muchos profesores también impartiendo online por qué lo hacen y por qué no lo hacen y estas cosas pasan pero si se solucionan pues iremos por el buen camino se nota la diferencia desde el comienzo de curso es importante y lo han dicho tener todas las fechas puestas para nosotros poder organizarnos mejor y llevar un orden hemos utilizado la videoconferencia nos ha parecido muy bueno poder hacerlas ya que los correos electrónicos no siempre solventan las dudas que se necesitan les pregunté sobre la documentación recibida en las asignaturas y me comentaron es clara y precisa pero en algunas asignaturas sé que tienen que ver varios vídeos y algunos links pues no les funcionan los links y bueno pues esto es un problema también entonces todas estas cosas se tienen que ir puliendo y mejorando conclusiones finales yo aquí pido ayuda pido ayuda y sí tenemos que ser interdisciplinares la implementación de las tecnologías en nuestros grados es fundamental o sea yo creo que durante todo lo que os he contado creo que ha estado claro porque además inciden en las metodologías activas las que tenemos que usar y que usarán nuestros estudiantes y los planes de estudio pues las TIC están están en los planes de estudio ahora son suficientes eso es un tema que habría que ver la formación del profesorado ya se ha iniciado es el itinerario formativo más los cursos de Moodle que tenemos hace ya un par de años con lo cual ahí se está haciendo estudios progrado en educación enfocados a a las tecnologías no lo sé mejora mejora notable yo creo en la calidad de los grados de educación con este plan de mejora es una mejora que o en la calidad que la vamos a ver también en estos otros cuatro meses faltan esas asignaturas de segundo semestre solo han comprobado la diferencia con el primer semestre y algunos profesores o la mitad de los profesores estamos en el segundo semestre van a tener esas guías de estudio van a tener esos vídeos de presentación etcétera continuidad del plan de innovación espero que sí seguimos ¿no? sí, sí bueno ahí hoy es la fecha de entrega de la guía de estudio del segundo patrino y termina bien y para ya sí para terminar solo una reflexión el carácter especial de los grados de educación formación de formadores instrumental y debemos tomar partido primero por nosotros mismos pero esto es instrumental porque todos los alumnos que os lleguen en todas las titulaciones han pasado por primaria y por secundaria y ¿quién forma a los profesores de primaria y secundaria? nosotros entonces es fundamental pero sobre todo por la responsabilidad social educativa que he oído esta mañana ¿no? entonces muchas gracias bueno muchas gracias a todos lamentablemente no vamos a poder responder a las preguntas que están haciendo los alumnos porque llevamos bastante retraso así que doy paso a la siguiente mesa sí por el sí por la asignatura de Moodle pero no no a través de aquí muchas gracias